Es el Espíritu que vive en medio de nosotros, el Espíritu desperdado. Por eso canto aleluya, a ti santo dejaré, contra ti yo pegué. Hagan esto en conmemoración mía, y el pueblo dice. Sorpresas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Denle aplauso a ese pueblo del Ecuador, que va a seguir construyendo ese ideal, ese sueño de nuestro querido Fernando. Gracias, creo que ese ideal lo vamos a seguir disfrutando y lo vamos a seguir viviendo. Como hoy mismo el Señor lo dice, Jesús es muy claro en su palabra. La vida hay que donarla, para que empiece a producir muchos frutos. Tienes la caricia de una madre. Señor, mi palabra es Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Si la ciudadanía tiene miedo de salir a votar, eso puede repercutir en los índices de participación electoral, lo cual va a repercutir en los resultados finales. Entonces, una condición básica para este domingo es que el gobierno de Lazo, por una vez, logre ofrecer a la sociedad garantías mínimas para acudir en paz a votar, que haya la debida seguridad para los votantes, para los observadores, para los candidatos. Creo que son 15 meses que sí pueden hacer la diferencia entre lo que hemos venido viviendo hasta ahora y preparar las condiciones para que en 2025 llegue un gobierno que ese sí pueda gobernar cuatro años en mejor condiciones y encarar el problema de crisis económica, exclusión y violencia de un modo más predecible, certero, estable y consensuado. Bueno, muy preocupantes, con muchas expectativas, pero bueno, espero que se lleven a cabo muy bien, sin ningún disturbio ni nada. Y bueno, con la idea de que a partir de las elecciones cambie totalmente el Ecuador y se vuelva a retomar ese Ecuador lindo que tenemos.